Este sábado el Balomano Ciudad Algeciras ganó al Balomano Granada en un emocionante duelo en el pabellón Ciudad Algeciras Dr. Juan Carlos Mateo. Los de Iñaki Pérez recuperaron sensaciones y sumaron una victoria que les permite seguir escalando posiciones en la tabla de la Primera Nacional del Grupo F. Un triunfo no exento de dificultades. Ambos equipos llegaban al encuentro con dos puntos fruto de una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas, lo que añadía un extra de competitividad al choque. El Balomano Ciudad Algeciras pudo despegarse como máximo en cuatro goles, pero fue un espejismo porque los granadinos llegaron al descanso con 15-15 y a partir de ahí pudo ganar cualquiera un choque que finalmente se decantó del lado local. Pepe García con 8, Saucedo con 6 y Restrepo con 5 goles fueron los máximos goleadores. Capítulo especial para los dos porteros del equipo algecireño, que fueron los mejores del encuentro. Este martes jugarán en Moguer en jornada adelantada.